Así es amigos, como vieron en el título del video, hoy vamos a estar analizando las mejores jugadas de cada pro en Fortnite. Vamos a estar viendo a jugadores bastante famosos como tipo Alish, King, Buga, Mongral, Benji, Fiji, la verdad es que de todo y por qué no los vamos a poner en un top. Pero antes de empezar el video, antes de irnos con las jugadas, hay que agradecer a todos los cracks que nos ayudan en la tienda de Fortnite poniendo el código LUT. Muchísimas gracias amigos, se los agradecemos un montón. Ok amigos, entonces empecemos con una pasada, vamonos al top 7, esta jugada es de nuestro buen amigo Benji Fiji y lo acaba de hacer en la reciente Dreamhack, en un torneo que fue hace como 2 o 3 semanas, no me acuerdo muy bien, vamos a verla. Benji's gonna get one more, Benji is on an absolute running rampage. 7 eliminations all the way down from height, 1 HP somehow gets to survive, 3 builds, pump from high ground, drops to low, blocks it off, another 1, my god Benji, the back to back, 180 degrees, no, 360 of total carnage. Benji Fiji, 9 eliminations, the god run, the curse broke, another 200 pump, low ground, domination, Ferox taken out, the next one, Benji blocks it, does he get the one pump? It's blocked, he's there for the next, Benji, Fiji, oh my god, how are you doing this? ¿Qué tal? La verdad es que Benji Fiji para mí es uno de los mejores chances de entrar en el top 3 de mejores jugadores en Fortnite en este momento, y en una de esas la verdad es que su puntería y sus mecánicas no pueden ser las mejores, puede haber gente que sea mejor en eso, pero la inteligencia de este cuate, o sea, el IQ de 2000 que tiene Benji Fiji es impresionante para moverse dentro de las partidas, y bueno, la verdad es que siempre llega a un buen lugar en cada torneo que juega, pero bueno, vámonos a la sexta posición. La sexta posición es de nuestro cuate Mongral, Faze Mongral, que bueno, ha estado en el top de Fortnite durante la verdad es que muchos años, y justo en este clip Mongral nos va a enseñar que pensar rápido, tomar decisiones rápidamente, es muy importante, sobre todo para el endgame de algún juego en Fortnite. No, fall damage, he's got a 4, he's got 4 HP, catches, Omer off guard, he needs to get out. He actually needs to break a hole through so that he can continue to impact down and get through cover, yes, barely, two HP. Are you going to do this, Mongral, no way. The drop in, gets the shot off and gets the elimination, Mongral literally putting on a clinic of why you need to pay attention. What is this? Everybody, just fell. que tal la verdad es que a mi me vuela la cabeza sobre todo cuando nunca se da por vencido hay muchas veces en que casi no tiene nada de vida y siempre logra sacar alguna kill o algún movimiento que lo saca adelante así que bueno que les parece si vamos al quinto lugar el quinto lugar le pertenece al campeón del mundo en Fortnite todos lo conocemos es Buga y este clip es de su primera win en la Copa Mundial de Fortnite que se terminó llevando los 3 millones de dólares imagínense cuánto dinero es eso así que vamos a ver el video chequen como nunca pierde la calma same floor as Creole 1v1 up top 1v1 on the bottom stuck in the box big hits back to back shots Buga picking up another elimination top 3 now almost going to be his game to win we'll see here another one este es un gran ejemplo de una frase que me gusta mucho a mi y es el que arriesga no gana y justo Buga arriesgó con esa shockwave para subir a matar al último oponente y pues bueno se terminó llevando la primera victoria de la Copa Mundial de Fortnite y bueno ya después la terminó ganando pero bueno ahora si vamonos al top 4 que le corresponde a nuestro buen amigo mexicano Alish como sabemos Alish acaba de poner a México en todo lo alto del competitivo en Fortnite quedando en primero lugar de la Dreamhack aparte jugando en 60 de ping contra cuates que llevaban hasta 0 de ping que tal la verdad es que a mi me encanta esta jugada porque sobre todo cuando lo ponen a bailar y le quitan más de 100 de vida con un escopetazo no se da por vencido le da la vuelta a este oponente y se termina llevando la kill y justo como les dije en este juego fue su mejor juego quedó en tercer lugar con 4 kills y es yo creo el juego que le dio la victoria la verdad es que es un crack Alish es buenísimo y aparte juega en control en tercer lugar lo ocupa Sam un jugador veterano que de hecho creo que ya no juega a Fortnite pero bueno esto nos remonta a los buenos días o chance a los malos días en donde estaba la espada se acuerdan de la espada mítica que aparecía en el castillo de hielo en un endgame él con la espada empieza a matar a todos es una masacre la verdad y un error muy grande de Epic al poner esa arma mítica antes de un torneo nada más ¿Qué tal? La verdad es que fue una injusticia lo que pasó en el clip pasado. Obviamente Sam no tiene la culpa, eso estaba en el juego y él lo supo utilizar. Pero bueno, vámonos con el top 2. A este top 2 le pertenece al crack de todos los cracks, King de Argentina. Que yo creo que por el momento es el mejor jugador de Fortnite en todo el mundo. Lo que me encanta de King es que es un jugador súper agresivo y se notó muchísimo en la Copa del Mundo. Donde pues la verdad es que agarró fama porque quedó en cuarto lugar. Y este clip es cuando mata a Tiffu. Vamos a verlo. ¿Qué tal? La verdad es que a mí me impresiona la rapidez mental que tiene este cuate. Aparte en ese momento creo que tenía como 14 años. Y matando a una de las estrellas de Estados Unidos que se tenía pensado que él iba a ganar la Copa del Mundo. Pero bueno, le terminó yendo la verdad es que bastante, bastante mal a Tiffu. Y ya por último el top 1. Para mí el mejor jugador de Europa en este momento y de toda la vida. Mr. Savage por su IQ de 4444. Y justo el clip que vamos a ver es cuando usan a Shadow Boom para ganar una partida en la Dreamhack. Después de tener toda la desventaja estando abajo de una montaña. Vamos a verlo. Mr. Savage es la persona que va a hacer funcionar. Él es tan innovador. ¿Qué? Y él toma a mí. Esto es lo que estaba hablando. Eso importa. ¡San Aqua! Back to back. Now top 4. Folks, you might be witnessing live why Mr. Savage qualifies this week for a trip to the World Cup Finals in New York. I'm sorry for anything I said about the grenade launcher. Because apparently he's using it perfectly and making me look like an idiot. Mr. Savage M. Building on up. 22 builds remaining. The spray comes in a 72 tag. Another elimination. Now eight of limbs this game. They've got to go up the side of a mountain. And it's Shadow Bomb time. Look at how awkward this is. He's getting completely blocked that out. He's deciding to take a storm. It's the damage. Mr. Savage. Oh my God. ¿Qué tal? La verdad es que a mí me encanta este clip porque no se enfoca en pelear contra el oponente que quedaba, sino en sobrevivir y ganarle la altura para ir a zona que es lo que termina haciendo que gane la partida. Para mí, esta es mi jugada favorita. No sé cuál sea la de ustedes. Díganme en los comentarios aquí abajo cuál fue su jugada favorita. Pero bueno amigos, espero les haya gustado este video. Espero analicen estas jugadas para aprender algo de estos pros que es la verdad es que importantísimo si es que quieres llegar a un alto nivel de competitivo en Fortnite. Así que me ayudaría muchísimo si le dieras me gusta y te suscribieras al canal. Ya estamos en este momento a solo mil suscriptores de llegar a los 200 mil. Entonces me ayudarías muchísimo si te suscribes en este momento para llegar a esa meta que llevo esperando. Bueno, Rodrigo y yo llevamos esperando muchísimo tiempo y pues bueno, cuídense todos y nos vemos hasta la próxima en otro video de Loot Place.